Muchachita triste Te vas por el mundo buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que llevas por dentro un gran corazón para entregarle a tu amor Olvida, olvida las penas, mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes, junto a mí, mi muchachita triste Olvida, olvida las penas, mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes, junto a mí, mi muchachita triste Vaya, vaya, vaya Para ti, muchachita Muchachita triste Te vas por el mundo buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que llevas por dentro un gran corazón para entregarle a tu amor Olvida, olvida las penas, mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes, junto a mí, mi muchachita triste Como, 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 como dicen Como, como, como dicen Con mucho suerte Oye Chaparante, corazón Poquetona Ajá Vamos, Matías, no te quedes Sigue con adelante Música Música Música